¿Qué va a pasar con el proyecto de reforma migratoria y podría afectarse con los atentados en Boston? Pamela, antes de que pasaran los hechos ocurridos en Boston, nosotros como comunidad ya sabíamos que venía una lucha muy arda. Y lo sabíamos porque los legisladores nos dijeron de que ellos iban a hacer todo lo posible, algunos de ellos, para evitar que ese proyecto de ley se convierta en una ley. Entonces, lo que tenemos que hacer como comunidad es darnos cuenta que sí, ellos van a utilizar excusas, pero nosotros como comunidad tenemos que seguir adelante y esperando que esta vez ellos tengan más cibiduría en el tema. Así que la oposición sin duda se va a aferrar a esos sellos y usarla como una excusa también en contra de esa posible reforma migratoria. Vamos a contestar unas preguntas que nos han entrado directamente. La primera viene de Ivonne Sarmiento y dice, abogada, ¿una persona que tiene orden de deportación y está físicamente aquí, podría tener la oportunidad de arreglar sus papeles si hay una reforma? Como Ivonne nos llegan muchísimas preguntas con esa misma información, lo que tenemos que decirle a nuestra comunidad en este momento es que todo lo que escuchamos en este momento es parte de solamente una propuesta. Va a haber un debate legislativo muy largo. Tenemos que esperar que esto se convierta en ley y cuando tengamos los requisitos con exactitud, aquí les vamos a mantener informados. Así que no hay que precipitarse, no hay que esperar para ver porque va a ser un camino bastante largo y arco como usted menciona. Vamos a pasar con la pregunta de Mary Landino y ella escribe, hola, yo tuve un caso de violencia doméstica y unas personas de ayuda a la mujer me ayudaron, pero después tenía que buscar abogado y no tenía dinero. ¿Qué puedo hacer? En este caso, por ejemplo, la señora Mary lo que tiene que hacer es darse cuenta que si ella aplicó para VAWA o la visa U, que son dos visas de inmigración que protegen a toda aquella persona que ha sido víctima de violencia doméstica, el próximo paso, el segundo trámite es súper importante porque es el ajuste de estatus para ya aplicar para la residencia. Lo que ella debe hacer es regresar con esa agencia comunitaria que la ayudó y que ellos mismos la refieran a otra agencia que tenga abogados, si sea una agencia no lucrativa, porque la ayuda existe en todos los estados y ciudades, es que tienen que seguir insistiendo y buscando la ayuda. Así que se mantenga firme con ese proceso en relación a posible víctima de violencia doméstica. También entró por Twitter la pregunta de Yasmin Ortega y ella dice, mi esposo es ciudadano americano y tenemos un bebé de solo cuatro meses, ¿puedo aplicar para la ley del perdón? Siempre y cuando el único castigo que ella tenga es solamente por haber vivido en el país más de un año sin un estatus legal, o sea, el castigo de los 10 años, ella puede registrar su perdón I-601A aquí dentro del país. Pero lo importante es no solamente registrar el perdón o calificar para el perdón, lo importante es registrar evidencia suficiente para demostrar que su esposo ciudadano estadounidense sufriría de una manera extrema si este perdón no se aprueba. Evidencia como cómo está su salud, que vaya a ver un terapista para expresar todo el sufrimiento que él va a pasar si se separan por 10 años. Y eso es la mejor recomendación que se le puede dar a toda aquella persona que se encuentra en esa situación. Muy importante lo que usted menciona, abogada, de documentar, de guardar esos documentos para a la hora de presentarse una cita, tenga, ¿verdad?, la evidencia de ella que ha pagado los impuestos, que ha sido una buena parte de la sociedad también, que ha contribuido de alguna manera. Definitivamente. Y, por supuesto, mantener ese expediente, ¿no?, limpio de cualquier acto criminal o algo muy importante. Una buena conducta moral, definitivamente. Bueno, por supuesto, gracias, abogada, por acompañarnos y también los invitamos a las que buscan el segmento en uvideos.com Y si tienen preguntas de inmigración, nos invitamos a que participen en nuestro TweetCamp después del programa. En solo minutos compartiremos también el enlace a través de nuestra cuenta de Twitter. Así que conéctese, arroba, Primer Impacto, con más información de este TweetCamp en vivo esta tarde a las 6 horas del estadio. Gracias, abogada.